Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hace ya un mes y tres días que no subía un video. Pero te voy a explicar por qué subo este video. Este video lo subo por dos razones. Una, he recibido varios, varios correos, mensajes de WhatsApp e incluso por el Facebook y por Instagram de personas que me han escrito de Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Qué pasa que no subís más videos? No, no es que no subo más videos. Me estoy preparando, me estoy preparando para algo realmente muy, muy, muy grande. Voy a comenzar a dar cursos por internet. Entonces estoy grabando, hace más o menos un mes, estoy grabando muchos, muchos videos que son parte de los cursos que voy a empezar a dar. Algunos van a ser gratis, otros van a ser de pago. Estoy metido grabando, editando, compré una plataforma. Así que nada, si querés saber más información, te animo a que me dejes comentarios acá debajo del video. O me puedas escribir a mi correo personal, que también te lo voy a dejar debajo y te mando información más detallada sobre qué tipo de cursos voy a estar dando y demás. ¿Te parece? Bueno, espero verte ahí. Mantenemos el contacto vía Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde quieras. Dale, estamos en contacto. Chau, chau.